Bueno, el lunes analizamos todo, era el partido contra el Ibiza y nada, ya a partir del miércoles estamos preparando ya a tope la semana, preparando bien el partido de Villarreal, que va a ser un buen partido, difícil y bueno, es una buena piedra de toque también aquí en casa para ver si lo hemos repuesto de esa primera derrota. El Tessera da la sensación de que la diferencia de puntos entre el Ibiza y el Ibiza tiene mucho que ver con la pegada, quizás ellos ya han aprovechado en mejores ocasiones, en el partido hay ocasiones para el ganado y en varios días también, no sé si compartís que tú un poco más de pegada, si estarías cerca o más peca del Ibiza. Sí, la verdad que bueno, al final defensivamente estamos bien, estamos ganando pocos goles y bueno, con el equipo que tenemos ofensivamente, la verdad que el bagaje es poco en goles a favor, pero bueno, estamos trabajando en ello, estamos creando ocasiones, que es lo importante, y seguro que van a llegar los goles, tenemos gente importante, el equipo está creando, como te he dicho, bastantes ocasiones y bueno, solo falta materializarlas y sí que es verdad que en partidos como Arco y como Estalla, podríamos haber hecho algún gol y se nos han ido esos puntos. Bueno, bien, llevamos tres entrenos y el equipo está compitiendo en el día a día igual que estas semanas atrás, al final nos ha llegado la derrota de la forma que nos llegó también en el minuto que era y de la forma que fue, y bueno, van pasando los días y el equipo va mejor, está entrenando con una mentalidad ganadora, como siempre, y con positivismo, ¿no? Al final, pues bueno, nos cayó la derrota, pero estamos entrenando bien y compitiendo, que es lo importante, ¿no? Y todos, ¿no? Que al final, como siempre he dicho, que todos somos importantes para poder llegar lo más lejos posible. Bueno, positivo, porque al final, desde que empezó la primera jornada, nos hemos colocado en la zona alta de la clasificación y bueno, el equipo ha ido a más, ¿no? Pasando la jornada y bueno, esa es la línea a seguir, es verdad que, como he comentado ofensivamente, sí que hemos podido crear más goles, pero bueno, estamos en buena línea y bueno, aún quedan jornadas por terminar esta primera vuelta y yo creo que al final están bien los compañeros, estamos bien y esa es, con el trabajo diario, seguro que iremos más arriba todavía. Entiendo que por las bajas que tenéis, desde que comenzó la temporada, el equipo tiene mucho más que la mejora, ¿no? Sí, se nos han caído jugadores importantes y bueno, pero los que han salido igual han rendido, ¿no? Al final, se han buscado dos jugadores importantes por puesto, por cómo podía haber sido la temporada, cómo está siendo, por un tema del COVID, que si puede caer alguien y bueno, el tema de las lesiones. Entonces, bueno, sí que tras las lesiones, pues bueno, se ha podido notar algo de gente importante, pero los compañeros que han salido igual han rendido igual de bien, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea, de que no se noten las bajas. ¿Cómo ves a Benja, a Aguña, a Pedro, que está al partidista en el partido al final? Lógicamente, esto es lo que yo creo que depende un poco de sus sensaciones, ¿no? Sí, bueno, van participando en tareas, van entrando, saliendo, se van probando y son sensaciones de ello, como bien has dicho, al final, el tiempo y los días van a dictaminar si van a poder llegar al partido. ¿Es esta jornada como clave, te lo digo, porque el Ibiza creo que juega en Onigüedas, ¿no? Y primero contra Diacer y segundo contra Cuarto. Sí, es una semana importante la jornada, igual que todas, ¿no? Pero sí que es verdad que al final hay partido directo y, bueno, sería importante sumar los tres puntos aquí en casa para no desengancharse y que no nos saquen más ventajas. Y, bueno, yo creo que, como he dicho antes, es una buena piedra de toque para ver el nivel que estamos, para ver esa competitividad que tenemos y, bueno, partidos de rival directo. Al final, estos partidos son los que gustan jugar y, bueno, intentaremos que se queden los tres puntos aquí en casa para seguir ahí arriba la clasificación. ¿Qué es lo que puede ser, Ibiza, el mejor partido frente a un equipo que juega al fútbol que no se va a encerrar atrás en el día real el próximo domingo? Sí, bueno, la verdad que puede ser, junto a Mestalla, fue fuera de casa, pero sí que aquí es un equipo que va a proponer fútbol, que va a un campo grande, que nos va a exigir más cosas de otras jornadas atrás y hay que preparar bien el partido porque, bueno, ellos son peligrosos ofensivamente, tienen jugadores muy importantes de cara a gol y, bueno, hay que estar bien preparados para contrarrestar todas sus acciones. Entonces, bueno, estamos preparando bien la semana, estamos preparando bien el partido porque ese nos puede dar otro tipo de partido a lo que podíamos ver en jornadas atrás. ¿Está siendo tu inicio de temporada el más plácito, entre comillas, de los últimos tres, los últimos cuatro? Bueno, es verdad que estoy participando menos en los partidos porque el equipo, la verdad, que defensivamente está bien, todos estamos más juntos, se está trabajando bien ordenado y eso te hace que sufras menos en tu área. Entonces, bueno, es verdad que hay un trabajo detrás de todo el equipo y eso es bueno para estar donde estamos en la clasificación.